A mí me llaman el gato negro Todas las leyes me buscan ya Soy peligroso según lo dicen Un desarmado y un criminal Desde muy chico me hecha el odicio Todo lo malo conozco yo Conozco a todos los traficantes Y criminales de la región Desde las sierras y a Chihuahua Con un carga blanca y a caballos Y entre las marcas de los cheriles Cruzaba guana de migración Cargase enteras de hierbabuena Y llegué a Chicago y a Nueva York Y varias veces por mala suerte Cae en la serra de la prisión Voy a hablar el duelo y el mozano Voy a hablar el duelo y el mozano Con los cherifes me largé Me fui por Alice Tirando al norte Y de la muerte Yo me acordé Por San Antonio Cerro de la noche Y el malo a juzgar No sé por qué Se choran Los cerros ruineros Tenían la vista Y del corral me les estampé Terrible cárcel Dejense así Vamos a sacárseles Algo aquí De aquí Donde despiden Desaparecen De la región El gato negro No sé más De su infancia Y a Nueva York Cuando me mire Y ojos dorados Y ojos dorados Es eso De la región Y ya está. 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 No paso el puño de tierra. No paso el puño de tierra.